Bienvenidos a la asignatura Nutrición Humana. Es una asignatura de carácter teórico práctico que desarrolla en un nivel intermedio la competencia tratamiento. En virtud de ello, su propósito es la comprensión de la nutrición como un proceso biológico para el funcionamiento y el mantenimiento de las funciones vitales del ser humano, incidiendo directamente en su estado de salud para que, a partir de estos conocimientos, se brinde orientación nutricional a personas en estado de salud y enfermedad. Los contenidos generales que la asignatura desarrolla son los siguientes. Funciones y características de los nutrientes, energía y evaluación nutricional, regímenes dietoterapéuticos, según contenido de nutrientes y regímenes dietoterapéuticos según patologías. Al finalizar la asignatura, el estudiante será capaz de explicar los funcionamientos de los nutrientes en el organismo, relacionándolos con los procesos patológicos donde la nutrición juega un papel importante, diseñando regímenes dietoterapéuticos en casos clínicos y considerando a la vez la aplicación de conocimientos sobre nutrición, asociados a la prevención de las enfermedades mediante regímenes de alimentación saludable en las diferentes etapas de la vida. Te damos la bienvenida a esta asignatura. Esperamos colmar tus expectativas y ten por seguro que te ayudaremos a resolver tus dudas e inquietudes. Una vez más, ¡Bienvenidos!